¡Vamos, seguimos! ¡Los sacamos! ¡Sí! ¡Tira, tira, tira! ¡Cuidado aquí, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, aquí, que hay dos! ¡Para que nos pegue! ¡Bajo! 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 ¡Dale! ¡Ya! ¡Bajo! 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 ¡Solo Kike, solo! ¡Sigue! 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 ¡Bueno! ¡Sigue! 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 Buenas, Ángel. ¡Glucho, Lucho, Lucho! ¡Eh! ¡Torpa! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Cacharos! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Salimos! ¡No mordones! ¡Aguanta, aguanta! ¡No mordones! ¡El largo! ¡El largo! ¡Cuidado aquí! ¡Colo! ¡Cara, cara, cara! ¡Eh! ¡Cach! ¡Cach! ¡Tenquecho! ¡Eh! ¡Cacho! ¡Muchas, chau! ¡Muchas, chau! ¡Cacharon! ¡Muchas, chau! ¡Cacharon! ¡Etiquí! ¡Cacharon! ¡Aguanta, pata, pata! ¡No se querés! ¡Llegan! ¡Llegan, llegan, llegan! ¡Joder! ¡Gran, vigie! ¡Largo, largo, largo! ¡Cacharon! ¡Cacharon! ¡Feléjate! ¡Feléjate! ¡Cacharon! ¡Al carviz! 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 ¡Col! ¡Ey! ¡Para! ¡Qué papel! ¡Sí! ¡Gol! ¡Carviz! ¡Gol! 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 No te compliques, tira cuando puedas. ¡Hasta no?, ¡hasta no! ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡Va, va, va! ¡Bueno, ¡alguien! ¡El solo! ¡Osef, les jubilé! ¡Ey! 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 ¡Ey, Montani, y son! Mucha teoría. Juega Lota Caliente. 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 Dale, te vas, Alfredo, que te va a ganar. Eso, eh. Suelta rápido, Cibo. Eso, eh. Eso, eh. Buena, dale la vuelta, Alfredo. Eso. Mira, 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 León. Buenísimo. Sí, sí, buena, buena. No conozca a tu suelta y queda libre. Suya, suya va. ¡Nosotros, mi diploma! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Nico! ¡No, no, no! ¡Ven, Nico! ¡Sigue tú, sigue tú! ¡Mira, cámbiala! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, qué mala suerte, muñeca! ¡Ya tenemos! ¡Hasta ayudar aquí! ¡Hasta ayudar, Maran! ¡Aguanta, Maran! ¡Sin falta! ¡Otra igual, si no! ¡Mira! ¡Marvito! ¡Ivan, igual! ¡Vale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira! ¡Anda! ¡Good! El bote, el bote Pablo, el bote Ay que mala suerte, buena Pablo Ay que buena era Se va, se va fuera Por desfuertes, no hay contra, no hay contra Por bien Alfredo, que bueno Buenísima, Alfredo, buena Cuidado Morán Cuidado Morán, dale Cuidado Alfredo Cuidado Morán 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no, no.